¡Uy, que lo apta! Hola chicos y chicas amigos, amigas, amigas, amigas Ven y me tiene un collar Ven y me tiene un collar Mirad, tiene un collar Tiene aquí un collar, le hemos puesto Como a Meri Y aquí tiene sangre Igual es que se ha peleado, espera aquí Bueno, que se vaya Pues que tiene un collar